Martín Chambi Jiménez es considerado una de las grandes figuras de la fotografía americana reconocido por sus fotos de profundo testimonio social, histórico y étnico ha retratado profusamente a la sociedad agraria y urbana de los Andes peruanos la obra de Chambi está cargado de una dualidad que transcurre entre lo verdadero y lo real motivo por el cual la persona que lo contempla queda sugestionado por un mundo mágico cargado de retórica indigenista ya que se sitúa frente a la realidad para captarla y transparentarla en toda su magnitud y crudeza en sus amarguras y contradicciones tal vez su lente tiene una vista ideológicamente definida en que la lealtad a su etnia y a su clase se solidifica con el retrato del indio y sus vivencias las fotografías de Chambi están impregnadas de vida son como apuntes del drama cotidiano y documentos que esclarecen mejor la historia en 1891 Martín Chambi nace el 5 de noviembre en Coaza Puno al norte del lago Titicaca en el Perú de una familia de campesinos quechua hablantes en 1905 después de la muerte de su padre Chambi viaja al río Inambari para trabajar en las minas de oro una de las teorías manejadas es que los fotógrafos ingleses de la minera Santo Domingo Minning Company le habrían enseñado las primeras nociones de fotografía en 1908 entra a trabajar de aprendiz en el estudio fotográfico de Max T. Vargas en Arequipa a quien él consideró su maestro en el arte de la fotografía Chambi en 1917 abre su primer estudio en Sikuani, Cusco en 1920 se establece en la ciudad de Cusco el autor se encuentra aún en su etapa pintoresquista aprendida en Arequipa pronto su estudio se posicionó como el más importante ya que abarcaba realidades diferentes, ricos, pobres, blancos, indios y mestizos tradición, renovación y modernidad campo, ciudad, pasado, presente fotografía artística, fotografía documental forma, contenido, libertad, comercio lógica racional, lógica circular en 1927 se inicia la etapa madura en la fotografía de Chambi Chambi fue el primer fotógrafo indígena de América Latina el primero que mira a su gente con ojos no colonizados hijo de una familia inca de agricultores Martín Chambi posee una visión indigenista genuina su mirada no está contaminada de compasión sino de un sentimiento noble que trasciende la condescendencia miserabilista tan propia de quienes miran desde afuera llamado el nadar del Cusco los retratos de Chambi siguen los trazados de la estructura sin artificios y frontal de los clásicos que confiere a sus sujetos una verticalidad dignificante que traduce de manera singular el respeto por un pasado valiente y peregne su obra es un compendio sensible que da testimonio de su país enalteciendo la presencia de la cultura indígena registrando con atención y finura poética los retratos de la burguesía cusqueña documento con ojo sensible la topografía de los monumentos incas la arquitectura colonial las escenas rurales y cotidianas como los eventos sociales los contrastes en los temas los contrastes también en el método en el escenario de luz natural de su estudio fotográfico donde fija las poses de la alta sociedad de los artistas e intelectuales a lomo de mula él camina por parajes remotos para fotografiar la vida cotidiana indígena sus costumbres sus fiestas su gente la obra fotográfica de Martín Chambi concluye en 1950 a raíz de un trágico terremoto que desbasta Cusco y que deja un saldo de 35 mil víctimas él que había participado de todas las facetas de la vida cusqueña sintió repentinamente el desgarramiento de su fuente de inspiración fue Chambi el primero en revelar el hallazgo arqueológico de Machu Picchu en fotografía tras el descubrimiento en 1915 por Hiram Bingham de la ciudadela inca el tema de los vestigios arquitectónicos fue constante en su obra y por ello sus últimas fotografías constituyen un documento contundente de la permanencia de la arquitectura inca que se mantuvo erguida entre las ruinas de las construcciones coloniales y modernas una circunstancia particular introduce a Chambi a la fotografía de nueve años aprendiz de Max T. Vargas en su estudio en Arequipa uno de los mejores dotados en el Perú conoce ahí la obra de Rembrandt que le inspira la utilización del contraste y del claro oscuro por lo cual Chambi mereció el nombre del poeta de la luz la actividad de Martín Chambi refleja bien el compromiso que asumió en su cultura y su época fue miembro fundador de la Academia de Artes Plásticas del Cusco del Instituto Americano de Arte e igualmente junto con sus hijos creó clubes de cine y de fotografía publicó sus fotos en los diarios El Sol y la Crónica del Perú en 1930 cuando se instaló el ferrocarril entre Cusco y Buenos Aires publicó en la nación y en la prensa de la capital argentina Irwin Penn alquiló el estudio de Martín Chambi en 1948 ahí comenzó el reconocimiento internacional de su obra luego fue el antropólogo y fotógrafo norteamericano Edward Rane quien interesó a la Earthwatch Expedition de los Estados Unidos y organizó un viaje de profesores al Perú donde durante dos meses se revisó y clasificó las 14.000 placas de vidrio de su archivo con la colaboración de Víctor y Julia Chambi hijos fotógrafos de Martín la investigación el interés de Rane concluyó en una gran muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York otras capitales del mundo como París Londres Surish y Buenos Aires rendirían también un homenaje de reconocimiento a la labor fotográfica de nuestro fotógrafo Chambi Chambi revela el universo cotidiano y mágico de la cultura andina despertando la admiración sus retratos y escenas del mundo campesino citadino de los andes peruanos y de la magnificencia del Cusco su obra estará registrada en un archivo de más de 30.000 negativos en diferentes formatos de vidrios y películas Chambi no fue el desposeído que muchos quieren fabricar él fue una persona muy culta con una mentalidad moderna porque cuando se estableció en el Cusco en 1920 provenía de Arequipa lugar donde asimiló influencias diversas que iban desde refinada técnica y estética fotográfica hasta los modos de conducta propios de un cosmopolita cuando llega a Cusco a una ciudad antigua es consciente de la coyuntura por eso su fotografía es polivalente y permite una lectura profunda de la identidad peruana muchos conocedores de sus fotografías aseguran que dividió su trabajo en dos grupos el de índole comercial que incluía los retratos por encargo en estudio y exteriores y los grandes retratos grupales y el otro de carácter personal que incluía su registro antropológico básicamente retratos de la etnia andina y registro de tradicionales locales también estarían sus numerosas visitas y vistas urbanas del Cusco y sus vistas de restos arqueológicos el contexto social y cultural en que se desarrolló fue óptimo pues una ola creciente de interés turístico e histórico y de investigaciones arqueológicas como la ciudadela de Machu Picchu fue descubierto oficialmente en 1911 así como la llegada al sur de los beneficios modernos de la tecnología las motocicletas automóviles vuelos aéreos nuevas carreteras fueron indudablemente los acicates visuales de su inquieto espíritu observador Chambi fue uno de los protagonistas de la denominada Escuela de la Fotografía Cusqueña expuso en vida por lo menos 10 veces tanto en el Perú como en el extranjero Cusco siempre es una maravilla pero cuando usted llega a la ciudad debe ir a la Plaza de las Nazarenas donde hay un museo de un banco con una exposición permanente de Martín Chambi ahí están su cámara de estudio y sus fotografías esenciales viajar es también mirar el pasado el Cusco está ahí pero los rostros también y sobre todo la luz Chambi entre los años 20 y 50 registró todos los rincones con su vieja cámara portátil y los burros que lo llevaban por los caminos de la herradura hasta encontrar el espacio y los personajes para sus imágenes y ahí trotaban por los caminos buscando las fotografías necesarias y el pasado escrito en piedra Chambi fue un pintor cuyo pincel era la luz si usted mira cada imagen de Chambi se sentirá conmovido de haber llegado al Cusco a redescubrir la luz el sol no se apaga brilla todavía en los ojos y en el corazón de quien quiere ver más allá de lo estático porque la fotografía es también movimiento y permanencia de la memoria los Chambi son una dinastía de fotógrafos y cineastas cusqueños Martín Chambi le siguieron en la fotografía sus hijos Víctor Manuel y Julia como también sus nietos Teo Ayain Chambi y Peruska Chambi incluso la hija de Teo anda rondando alrededor de la cinematografía pero es Martín a donde hay que mirar para aprender Expertos en la materia han tratado de contribuir a revalorar el incalculable valor del material fotográfico dejado con el único fin de dar a conocer lo importante de este material fotográfico dentro de este proceso en muchas ocasiones los críticos se encuentran vacíos por la falta del uso y tratamiento adecuado al punto de ser incomprendido el material que ha quedado en mano de sus herederos los mismos que con el transcurrir del tiempo han intentado amoldar la verdadera concepción fotográfica a las épocas actuales o darle un giro distinto al planteado por su padre dicho material requiere mayor trabajo de investigación y difusión solo esperamos entender a Chambi como un productor de cultura como un precursor de la fotografía indigenista peruana y patrimonio y patrimonio de la humanidad más no como un simple fotógrafo tal como muchos críticos incomprendidos ante la magnitud de su obra se han negado a aceptarlo como ícono y estandarte e ícono de la fotografía en el Perú solo a nosotros nos queda descubrir las verdaderas intenciones del maestro de la fotografía peruana Martín Chambi y la CC por Antarctica Films Argentina